Una mirada me hace vivir Una mirada me hace morir Una mirada me hace feliz Una mirada me hace sentir Una mirada me hace alevar Una barada me reglijo Una barada me condenó Una barada me levantó Una barada me sentó Hay una mirada me hace feliz ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!